Comenta emoji de guitarra si quieres tutoriales de guitarra acústica. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Para este video vamos a ver la canción Si tu presencia conmigo no va. Esta canción la vamos a hacer en guitarra acústica y en guitarra eléctrica. Así que no olviden comentar emoji de guitarra si quieren el tutorial en guitarra eléctrica. Se los voy a dejar abajo en los comentarios. La canción está en re mayor y vamos a ver lo que podemos hacer con esta canción en guitarra acústica de dos maneras. En arpegios y en notas rasguadas. Así que vamos a checarlo. Antes de empezar el video no olviden seguirme en Instagram. Suscríbanse en este canal importantísimo para seguir subiendo material que yo sé que a ustedes les puede servir. Ahora sí, vamos con el video. Listo amigos, vamos con esta canción. Acuérdense que esta canción está en la tonalidad de re mayor. Aquí les voy a dejar los acordes que siempre, siempre vamos a estar usando para la canción. Siempre son los mismos, solo va a cambiar en algunas partes el orden. Vamos a usar esta canción en dos maneras. En la guitarra acústica es una con un rasgueo, con un ritmo para las partes como más fuertes, que en este caso sería el coro. Y una parte de arpegio que podríamos hacer en las estrofas y en las partes suaves. Entonces, en el coro, las notas como aquí se las voy a dejar, siempre son las mismas obviamente, solo que vamos a cambiar de posición. Entonces aquí vamos a hacer un mi menor 7, que se parece mucho al sol mayor, pero aquí ponemos el mi menor. Luego hacemos un sol mayor. Luego hacemos un re mayor. Luego un la con bajo en do sostenido. ¿Cierto? Que es esta nota que está acá. Y un si menor. Esas son las notas. Ahora, el rasgueo que podemos hacer es el siguiente. Ese sería el rasgueo que vamos a hacer. Simplemente es tan, tan, ca, ca, tan, 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 ca, ca, tan, tan. Son dos veces abajo, dos veces arriba, dos veces abajo. Tan, tan, dos veces abajo, ca, ca, dos veces arriba y otras dos veces abajo. ¿Cierto? Entonces, tan, tan. Eso sería prácticamente en el coro. Esas serían las notas que estaríamos usando. Ahora, las notas que usaríamos aquí sería el mi menor, que lo haríamos, siempre vamos a usar cuerda 5 en el bajo y cuerda 2 y 3. En el caso del mi menor 7 es esto. Aquí estamos haciendo el mi, estamos haciendo un re, sería la séptima menor. Y aquí estamos haciendo un sol. Y el arpegio es, tocamos todas las notas, las tres notas, y luego variamos cuerda 3, 2, 3, 2. Eso sería. ¿Cierto? Luego de aquí, un sol mayor, ese sol mayor es en power chord. Eso sí sería cuerda 4. Luego un re, cuerda 5. Do sostenido con bajo en la sería acá. La con bajo en do sostenido sería aquí. Y un si menor sería acá. ¿Listo? Esas serían las notas y este sería el arpegio. Vamos a ir entonces por orden del intro, estrofa y demás. Lo que es el intro y el coro son las mismas notas, siempre lo mismo. En la estrofa cambia el orden de las notas y en el solo, diferente a las notas. En el puente, ya más adelante, es lo mismo que el coro, entonces ya lo vamos a ver. El intro. El intro, la melodía y todo, sería de esta manera. Ese sería el intro. Si se dan cuenta, hay una melodía. Las notas es simplemente mi menor, sol mayor, re y la con bajo en do sostenido. Esas son las notas. Ahora la melodía. Cuerda número 2, traste 7 y hacemos el mi menor. Volvemos cuerda 2, traste 7 y hacemos un sol mayor. Luego cuerda 2, traste 10 y hacemos un re mayor. Y aquí volvemos a oprimir, cuerda 2, traste 7, para ir al la con bajo en do sostenido. Ese es el intro de la canción. Ustedes lo pueden hacer. Vamos con la estrofa. La estrofa cambia el orden de las notas, pero siguen siendo las mismas. La estrofa es así. Si hicieron cuenta, entonces sería mi, re, la, con bajo en do sostenido, luego re, la, con bajo en do sostenido, si menor. Esa es la estrofa. Luego va el coro. El primer coro es suave, entonces ustedes lo pueden hacer igual que el intro. Lo pueden hacer así. Y cuando es el coro bien fuerte, lo pueden hacer acá. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes pueden hacer. Ahora, el coro son las mismas notas del intro, lo que vimos. Después del coro va un solo. Las notas del solo es muy sencillo. Es mi menor, sol, luego re, y luego la con bajo en do sostenido. Ahora, algo que les quiero decir del la con bajo en do sostenido es que si ustedes están solo como guitarra o van a arpegiar solos o solamente ustedes y un piano, estaría chévere que hicieran el la con bajo en do sostenido. Pero si en la banda ya hay un bajista, por lo general ese do sostenido lo hace el bajo y también lo hace el piano en la parte de las teclas bajas también lo puede hacer. Y ustedes o nosotros como guitarristas podemos hacer un la natural, ya que la frecuencia baja que da el bajo, valga la redundancia, pues está en el do sostenido. Entonces no hay tal necesidad de nosotros también hacer el do sostenido, si no podemos hacer un la mayor natural. Ahora, no está mal ninguna de las dos, o sea, no está mal que ustedes hagan el la mayor o que hagan el la con bajo en do sostenido. Entonces, honestamente, si les queda muy difícil, pues no lo hagan, hagan simplemente el la mayor. Y si ven que lo pueden hacer, lo hacen. Incluso en el arpegio, si estaría chévere que lo hicieran, cuando hacemos esto, si estaría bien que lo hicieran. ¿Listo? Eso es, prácticamente esa es toda la canción. Aquí les dejé las notas. Si quieren el tutorial de guitarra, ya saben, comenten aquí abajo. Y si quieren más tutoriales de guitarra acústica, déjenmelo aquí abajo para poder hacerlo. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Comenten molle de guitarra si quieres más videos como este. Y obviamente sígueme en Instagram y subo bastantes cosas que les pueda ayudar. No siendo más amigos, Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye. Chao. Chau.